¡Suscríbete al canal! He demostrado que el hecho de que ambos progenitores lleven a cabo muestras de cariño con sus hijos, mejora el nivel de felicidad y autoestima de estos últimos. Manifestar tu cariño y afecto por tus hijos de forma directa es algo esencial. Provoca que los niños se sientan aceptados y queridos. Se trata de hacerles ver que se les quiere de forma incondicional. También aprenden a mostrar afecto hacia los demás. Y que dicha expresión no resulta inadecuada o vergonzosa. ¿Sabías que? Gracias por quedarse con nosotros. Estamos a la vuelta preparados para ver a Tecnología. Ya está por aquí el hombre, Kelvin Acosta con nosotros. Adelante Kelvin, ¿qué nos trae para la jornada de hoy? Adelante. Bueno, buenas noches. Decía que gracias por su sintonía. Y estamos compartiendo con ustedes sobre este tema importante de la nutrición. Y hoy en Tecnología, pues vamos a hablar sobre la robótica. Hay todo un tema relacionado con esto que se ha ido desarrollando y cada vez pues hay avances importantes. Y es que Toyota, esta gran empresa japonesa, ha desarrollado un robot que yo quiero mostrar ahí el video, donde señores, sencillamente puede jugar básquetbol. Así como usted lo oye, ese robot pues se puso a prueba y yo creo que incesta más puntos que el propio LeBron James. Bueno, ahí podemos ver... Yo creo que es algo increíble. Realmente es algo que está obviamente desarrollándose. Entonces, y miren ahí cómo se ve la imagen. Este robot le pasa la bola a este robot más pequeño y él se mueve. Y fíjense cómo se dirige hacia la otra posición que está en la línea de tiros de tres. Y ustedes van a ver la imagen. ¿Qué pasa ahora? Fíjense lo que pasa. Cómo a este le pasa la pelota. Señores, eso es robótica. Eso es inteligencia artificial. Fíjense cómo este levanta la mano. Miren. Obviamente son movimientos todavía muy mecánicos. No son tan... Claro. Un juego debe durar cinco días ahí. Pero fíjense. Dios mío. Pero fíjense cómo este tiene una precisión perfecta. Cómo lanza la pelota y sencillamente incesta. Cero error. O sea, la robótica, señores, está avanzando de manera tal que hay muchísimas funciones que solamente eran pensadas, que podían realizarla los seres humanos. Y estos robots de manera automática. Fíjense este tiro. Este es un tiro que cae perfecto. Y cómo el robot, de manera perfecta, incesta la bola. La robótica, repito, está avanzando enormemente. A través de la inteligencia artificial, la empresa Toyota ha desarrollado esto. Esto tiene muchísima función en Franklin y Denise. No solamente en ese ámbito deportivo. En el ámbito laboral, por ejemplo. En las empresas, para temas de almacenamiento. En los lugares donde se necesita mucha fuerza. Hay todo un ejercicio que se está haciendo de robots que hacen estas labores. De hecho, Amazon, por ejemplo, en sus almacenes, tiene unos robots que son los que buscan la mercancía y la llevan para luego ser distribuida. Así que, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre los avances tan interesantes que está teniendo la robótica. Así que, Franklin, Denise, yo me voy para donde ustedes ahora, ¿verdad? Venga, venga, venga para acá porque justo hoy vamos a pedir, por favor, Denise, nos ponemos aquí de pie para despedirnos en el día de hoy, en la jornada de este día, donde la nutrición, donde la alimentación ha sido protagonista. Hay que comer bien, Franklin. Hay que hacer el esfuerzo. Se me olvidó preguntarle a la doctora porque yo estoy como agripada. Yo sé que muchos están en la misma situación. Si hay algún alimento de que podamos combatir. Aumentar quizá la defensa. Sí, está interesante. Y de seguro que sí. Yo creo que debemos traerla, doctor, otra vez para que nos siga explicando, ¿verdad? Sigamos en ello. Por ejemplo, el jugo de naranja en la casa. No por ahí un jugo de naranja, como nos dijo la doctora. En la casa haga su jugo de naranja para que le permita a usted. De limón también. De limón, aprovechar que hemos visto por eso. Un triólogo, ahora yo voy a corroborar con la doctora, permiso. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Algo que no podemos olvidar y que tenemos que utilizar nuestros medios para motivar, que aunque ya es pronto y lo volveremos a recordar, el día 4 de julio es la marcha Con Mis Hijos No Te Metas. Importante. Estuvimos el programa pasado hablando sobre todo este tema de la ideología de género. Ahí frente a educación es que vamos a estar. Allá estamos, en educación, frente a ahí. Vamos a congregar para alzar nuestra voz en este sentido. Así es. Volveremos a pasar la información, pero queremos que desde ya vayan anotando el día. Claro, es importante. Yo creo que nosotros somos los que debemos defender nuestros hijos y no permitir que ideologías por ahí quieran manipularnos y llevarnos a hacer cosas que son ideal. No dejo de seguir invitando a la gente de La Barquita. Próximo sábado 29 tenemos un gran concierto para honrar al Padre Alegría. Y ustedes recuerden nuestra retransmisión el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Por aquí, por Televida, el canal católico de la familia. Nos vemos. See you later. Bye, bye. Bye, bye.